Yo sabía, yo sabía que ha abandonado, lo llevó Gendarmería, asesina. Partimos que es una desaparición forzada de personas, se lo llevó Gendarmería. Esa es la única hipótesis, no hay otras. O sea, a 30 días no podemos estar cuestionando y viendo otras hipótesis falsas. Hay que estar desmintiendo porque si no la gente toma eso como propio y lo repite. Y así todo, viendo los documentos y las cosas que presentamos, así lo siguen repitiendo. De hecho, si miran en la página, que es santiagomaldonado.com, ahí estamos desmintiendo todas las cosas y las falsedades que dijeron. Por eso es que lo digo en el acto. Para poder contrarrestar las mentiras, porque si no quedaba hoy la gente compra cualquier cosa. Yo veo que está todo muy lento y se enteran los medios antes que nosotros cuando es un secreto de sumario. O sea, se filtra la información no por nosotros, sino por parte del Estado, o la Fiscalía, o los que tienen que investigar. Es un chico que siempre estuvo comprometido con esto. Comprometido con distintas causas, no solo con eso. Podía ser con otra comunidad, no sé, huichi, con pescadores, con la mega minería, estar en un comedor. Con cualquier causa que tuviera que ver con solidaridad. O sea, él no es que tenía algo específico. Me parece una falta de respeto a ellas, que con todo lo que lucharon, tienen que volver a pasar por este momento. Eso me parece grave. Yo las veo y las veo llorando, tristes. Con todo lo que hicieron, así y todo, les agradezco porque gracias a ellas se armó un montón de organismos. Y ahora nos es más fácil dentro del dolor tener a quien recurrir. La verdad es que, o sea, el colegio es para educar, instruir, que los chicos sepan. Entonces, si no le dicen las cosas como son, aparte, los chicos no son, por más que sean chicos, entienden. Miran la tele, preguntan. O sea, yo no le veo nada de malo a eso. Todo lo contrario, me parece que es una forma de abrir los ojos. ¿Está de acuerdo con que se va a hacer la currícula? No, como cuando yo iba al colegio en la primaria que no se hablaba de nada. O sea, ya el gobierno no puede mirar por otro lado. O sea, lo estamos mirando acá, o sea, que abren los ojos. Está ahí atrás la casa de gobierno. Tiene que ver esto lo que está pasando. Sergio, ¿hay un trato? ¿Tú cerca o no hay un trato por parte de la ministra o algo por el estilo? Sí, porque nos trató de mentirosos y que no colaboramos. ¿Cuál es la reacción del gobierno desde un principio? Al segundo día, ponerse a disposición nuestra y empezar a apartar a la gendarmería, sacarla del lugar. Ellos habían entrado en el pull-off, Puyamen, después de la aberración que hicieron a los tiros, con bala de plomo y de goma, y seguían custodiando el lugar. Hicieron una locura. Estuvieron hasta hace una semana. ¿Ustedes sintieron que faltó ese apoyo inicial, digamos? El apoyo inicial y, claro, el mensaje de que tenían como frases, no había tirado ningún gendarme por la ventana. Todo eso dio por entendido de que nosotros no nos iban a tener en cuenta. De hecho, no nos tienen en cuenta. Hace un mes. Y ahora, ¿esta reacción popular a ustedes los ayuda en qué sentido? Nos ayuda que no estamos solos, que la gente piensa lo mismo. Yo no pedí la renuncia, la pide la gente que empiece a gritar. Lo que pide es el pueblo. Yo solo veo en mi caso, pero la gente está disconforme. ¡Sos ahí día! ¡Que ha abandonado! ¡No se oven la armería asesina!